¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera Mejor, conocido como PayasitoRiverinYoutuber. Les traigo este video de biografía del Payasito Chuponcito. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Espero les guste este video y recuerda PayasitoRiverinYoutuber te saluda. ¡Sí que sí! ¡Ja ja ja! Biografía del Payaso Chuponcito. Su nombre verdadero es José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como Chuponcito. Es un famoso payaso quien gracias a su gran talento, voz peculiar y capacidad para hacer reír a los demás se han convertido en uno de los payasitos más importantes de la televisión mexicana. El Payaso Chuponcito nació el 8 de abril del año 1969 en ese estado de México y actualmente es considerado uno de los payasitos más famosos de todo el país. Los inicios del ahora famoso Chuponcito fueron bastante humildes pues su familia no contaba con muchos recursos económicos pero sí eran muy trabajadores y poco a poco fueron saliendo adelante con la intención de ganar un poco de dinero. José Alberto, a quien conocemos ahora como Chuponcito, realizó su primer show como payasito a la edad de 7 años cuando fue a amenizar la fiesta de uno de sus amiguitos con el dinero que ganó pudo ahorrar algo para comprarse un poco de maquillaje para darle más realismo a su personaje. José Alberto Flores Jandete luego de tener sus primeros trabajos como payasito buscó algún nombre artístico con el que la gente pudiera identificarlo y recordó que cuando era niño a él le ponían muchos apodos por su baja estatura como bodoque, chupón, tapón de alberca, todo lo relacionado con algo pequeño y gordito así que luego de pensarlo pensó en que Chuponcito era un buen nombre además de darle vida a su personaje que tiene 7 años y nunca crece aunque más tarde también creó a otros personajes como los padres de Chuponcito a quienes ocasionalmente personifica. Un programa televisivo fue el programa que le abrió las puertas a Chuponcito luego de que él hiciera un casting para poder ser parte del programa dentro de un concurso, dentro del show en el que buscaban al mejor payasito de México y aunque Chuponcito se quedó con el segundo lugar con el paso del tiempo se quedó como el principal incluso superando el éxito y cariño de los verdaderos ganadores aunque en un principio solo tenía unos pocos momentos en un programa de televisión a la semana en los últimos meses del programa prácticamente era invitado todos los días pues bueno amiguitos espero les haya gustado este video biografía del payaso Chuponcito si te gustó dale like y comparte y suscríbete a mi canal de YouTube es totalmente gratis bueno amiguitos espero les haya gustado este video y recuerda payasito Riverin YouTuber los saluda y te saluda así que sí la próxima cariño de la semana еня agaral 20 30 ¡Suscríbete!